Bueno es Dios Siempre fiel Si tú vas por el valle Y hay sombras alrededor Y adiós al temor Pues seguro en él estás Prometió nunca dejarle Ni abandonarte Y él no mentirá Bueno es Dios Siempre fiel Puso tanto huevo En mi corazón Bueno es Dios Siempre fiel En la oscuridad Brillará su amor Bueno es Dios Bueno es Dios Siempre fiel Y aún sin merecerle Su sangre derramó por mí Me llenó de su presencia Y ahora puedo compartir Que su amor nunca termina Y su favor Siempre me dará Siempre me dará Bueno es Dios Siempre fiel Puso un canto nuevo En mi corazón Bueno es Dios Siempre fiel En la oscuridad Brillará su amor Bueno es Dios Bueno es Dios Siempre fiel Puso un canto nuevo En mi corazón Bueno es Dios Siempre fiel En la oscuridad En la oscuridad Brillará su amor Bueno es Dios Bueno es Dios Siempre fiel ¡Suscríbete! 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 Bueno es Dios Siempre fiel Puso un canto nuevo En mi corazón Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, bueno es Dios, grande es Él, bueno es Dios, grande es Él, siempre fiel.